En el marco de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, CN6 Noticias se da a la tarea de visualizar a las mujeres que se desarrollan en diversos ámbitos laborales y que conjugan su vida profesional con la familiar y personal. Con una vasta trayectoria profesional en el sector público y privado, la contadora pública Rosaelia Espinosa Núñez nos comparte sus reflexiones acerca del rol de la mujer texpaneca para poder sobresalir en el ámbito laboral sin dejar a un lado la formación de su familia. Esa equidad de género ha dado un empoderamiento a la mujer impresionante, lo que quiere decir que una mujer está respaldada por leyes, una mujer está respaldada por normas, por dependencias, por organismos y entonces una mujer que es profesionista tiene todas las posibilidades del mundo para llegar hasta donde quiera llegar. Es decir, la realidad está reflejando mujeres que pueden ocupar cargos públicos, que pueden ocupar cargos en tribunales, que pueden ocupar cargos en todos los ámbitos. Creo que el único que en el que todavía no he visto esa apertura es en la iglesia, porque solo hay sacerdotes. Pero fuera de eso, creo que la mujer está llegando a donde jamás imaginó. Sin embargo, y en seguimiento a la pregunta, en contraparte también creo que hay un problema enorme que no hemos logrado comprender para lograr ese equilibrio que tenemos que lograr las mujeres. Ante tal oportunidad, la mujer no puede sentirse superior, ¿verdad? Superior en ningún sentido, porque el rol de la mujer es de capacidades y de demostrar que podemos llegar a todos sin descuidar lo que es el origen que es la familia. El rol de la mujer, antes que cualquier otro, siempre debe ser el pilar fundamental de la familia, porque a raíz de que la mujer trabaja, también las familias se fracturan más. Entonces tenemos que encontrar el punto exacto, el equilibrio para poder llegar a todo eso. No que no se pueda, sino que tenemos que entender que el marido o el esposo sigue siendo tan importante para nosotros en el hogar, porque yo tengo un esposo al que le doy las prioridades que merece, porque lo mismo trabaja él que yo. Trato de darles ese tiempo a mis hijos, de estar atenta también a sus necesidades y tratar de no fallar. Es muy difícil, pero si tiene uno que elegir entre una prioridad y otra prioridad es la familia, ¿sí? Con gran experiencia en el ámbito público, al desempeñarse en diversos cargos en el área de tesorería, en tres administraciones municipales diferentes, además de estar al frente de su despacho contable, la contadora reconoce que nunca ha dejado de trabajar desde 1986, que inició su vida laboral en diversas empresas de la Ciudad de México. Mi mensaje más bien sería aquellas mujeres que no lo han hecho, que tienen miedo, que no estudian, que están en su casa, que solo son amas de casa, que busquen una oportunidad más, porque las mujeres tenemos demasiadas capacidades, demasiado potencial. Hay muestras de ello, de mujeres chiapanecas que reciclaron papel y de pronto ya tienen un trabajo a través de figuras de papel maché desde su hogar, de mujeres que tejen, de mujeres que bordan, de mujeres que pueden crear una fábrica poco a poquito, ¿sí? A lo que voy es que tenemos que participar en nuestra economía, tenemos que participar en la economía del país, porque somos muy tendientes a quejarnos mucho, pero tenemos que buscar siempre producir, producir, producir. ¿Por qué? Porque a diferencia de los países del primer mundo, lo que ellos hacen es producir y no consumir tanto. Entonces, dejemos de consumir un poquito, produzcamos más. Las mujeres somos muy, muy productivas. Parte importante de su trayectoria laboral ha sido también como profesora en diversos niveles de enseñanza, como primaria, secundaria, vocacional y profesional. Este último en el Centro Escolar Hermenegildo Galeana de esta ciudad, donde da clases a alumnos de la carrera de contaduría y administración. Casada con tres hijos, una nieta y múltiples hijos adoptivos, como menciona de cariño a mucha gente que apoya la contadora Rosaelia Espinosa, señala enfática que para la mujer es importante revalorar su rol profesional, pero sin dejar de perder el rol de madres en la construcción de familias como cimientos de una sociedad. Además de cumplir con su faceta profesional y familiar, una de las misiones de vida que más satisfacen a esta contadora pública Tecpaneca es la de ser solidaria con quienes menos tienen al promover iniciativas de apoyo con personas que requieren atención médica, comida o incluso simplemente compañía, pues especifica que la pobreza no solo se trata de recursos materiales. El ayudar a otros nos permite ayudarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como seres humanos todos los días nos equivocamos, a veces ofendemos sin pensar, sin querer, agredimos o hacemos o tenemos acciones que dañan a terceros o qué sé yo. Y cuando haces un bien, a lo mejor ese bien ayuda a que tus acciones negativas no sean tan grandes o tan vistas porque el bien que haces se multiplica, ¿no? Yo siempre he convocado a todas las personas a que se unan. Nuestra palabra siempre va a ser súmate, únete. ¿Por qué? Porque nosotros denominamos a esa ayuda círculo de ayuda. Círculo de ayuda porque un círculo es algo que no tiene principio y no tiene fin. Y la idea de un círculo de ayuda es que todos, en la medida de lo que podamos, porque no se trata de decir, oye, dame, no sé, un cheque. No, no, no. Dame un kilo de arroz, dame un kilo de frijol, dame tu ayuda, dame tu día, dame tu tiempo. Porque cuando damos la vuelta de lo que es nuestro diario vivir y nos alejamos un poquito, nos damos cuenta que hay muchas personas con muchas carencias y la pobreza de los demás nos debe doler. Y te repito, la pobreza no solo es económica, ¿sí? Hay pobrezas de muchos tipos. Hay gente que realmente no tiene nada, nada, y no podemos ponernos a ver en qué momento le va a llegar la ayuda y que si el gobierno los va a ayudar o que por qué no los ayuda el gobierno. Yo creo que un país que quiere ver mejor a su país tiene que sumarse a la ayuda de todos, ¿no? Y contribuir, siempre contribuir en la medida de lo que podemos, porque podemos hacerlo de mil maneras, ¿no? Entonces, el círculo de ayuda lo que pretende siempre es sumar, ¿sí? Se van algunas personas, llegan otras, pero siempre estamos activos, ¿no? De una manera lenta, porque esto es lento, ya te platiqué cuál es el proyecto, pero alguna vez, alguna vez creo que vamos a llegar a tener algo grande. ¿Por qué? Porque vamos sembrando en la mente de gente joven el hecho de que tenemos que ir cada día por más. Entre sus proyectos a futuro, se propone la construcción de un albergue para personas de extrema pobreza y así lograr ofrecer mejores condiciones de vida a quienes no tienen opciones para seguir viviendo, al menos con dignidad. Hola, mi nombre es Rosa Elia Espinosa Núñez. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, te invito a que te sumes a transformar todo lo posible, que con tu actitud, con tu trabajo y con tu empeño podamos hacer de este día a día un mundo mejor, ¿sí? Luchemos por la familia, luchemos por las personas que menos tienen, luchemos por nuestro trabajo, por todo lo que nos motiva a seguir. Únete. Con imágenes de Miguel Mellín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra.